¿Cómo andas Luisito? ¿Qué se cuenta? Ah, el micrófono equivocado. ¿Qué haces querido Esteban? Hola, suya, ¿cómo estamos? Todo fenómeno. Si metes un café un ratito, mil veces mejor. ¿Qué se cuenta? Bueno, acá estamos con alguna información que tiene que ver con la economía, con la política, con distintas cuestiones. ¿Cómo el dólar? ¿Cuánto el dólar? Y el dólar ahora estaba en 1430, ¿llegó? O 1440. 1420, 1425 o volvió a subir. Vamos a ver cómo sigue hoy. Hoy hablamos con un economista que es cercano al gobierno, que decía que no hay de qué preocuparse, ¿no? Que está todo bien. Más o menos, básicamente. Deja un café, gracias. Así que vamos a ver cómo sigue esta historia. Y después, bueno, todo lo que tiene que ver con los corrientes. Cuando sube el dólar sube la fiebre, ¿no? Para mí, ¿eh? Sube la fiebre la economía. Pero esto es una mirada cultural y social, ¿no? No la tomen como un tecnicismo económico. Y porque fueron 10 días movidos, ¿no? Más, te diría, che. Un junio movido. Un junio movido. Hubo una primavera con la ley de bases y después todo para arriba, ¿no? Un junio tenés entre un 15 y un 20% que subió el dólar. Y me estoy quedando corto. Estábamos en 1.200. Ya superaste los 1.400. Y tenés un 10% más, por lo menos. Bueno, depende de cuando corté. En mayo estabas en 1.100. Bueno. Con más razón. El tema a mí, lo que me preocupa es la brecha. Casi 400 pesos de enero a esta parte. El tema es la brecha. 50%. Es un número. Pero el tema es la brecha. Llegó a ser del 10. Ahora es del 55. Sí. Bueno, por eso. 50. Dije, sí. 55. Bueno, depende de cómo la tomes, ¿viste? Si lo tomás blue más, perdón. Oficial más impuesto país o oficial solo. Pero sí. Entre 50 y 60. Impuesto país 17.5, ¿no? Sí. Es decir, tenés que ser el oficial más el país. Exacto. Y ahí se achicó un poco, pero está ahí. ¿Cuándo se levantará el CEPO? Si es que se levanta este año. Yo no creo. Yo no creo, ¿no? Con todo el economista que ha hablado, todos te dicen. Bueno, el gobierno dijo tercera fase. Si estamos en la segunda, tercera fase, no creo que sea antes del fin de año. Va, ¿vos qué ves? No, no lo veo. La verdad no lo veo. Pasa a tener una espiral inflacionaria nuevamente. Más con la tasa que tenés de guita que te da el plazo fijo. ¿Vos tenés unos mangos? ¿Dónde te vas? Al dólar. Al dólar. Yo creo, algunos dicen que fue un error. En mayo, creo, es una menor nueva fase, que se bajó. Se bajó mucho. Dos veces en el mismo mes. Mucho la baja. O en 30 días, dos veces se bajó la tasa de interés. Perdías con la inflación en un plazo fijo. Sí, hoy perdés. Hoy tenés tasa negativa, ¿o no? Hoy por mes, ¿cuánto te da? ¿3%? ¿No? ¿Un poco menos? ¿Sí? 3%, 3.30 te da. O sea, anual creo que te está dando un 60-70%. Y pero es simple. La inflación va a ser de 4-5. Sí. Anual va a ser de 140. Vamos a la mensual. Vamos a la mensual. 4-5-5. Bueno, vamos a redondear a 5, así no nos quedamos. Sí. No nos volvemos locos. 5. Y la tasa en plazo fijo te da 3,5. Es menos, pero va a ser número redondo. Perdés un punto. 1,5. Un punto y medio perdés. Tenés tasa negativa. ¿Qué vamos a poner la plata en plazo fijo? O sea, perdés unos 20 puntos en el año. Con suerte. Con suerte. Sí. Sí. Sí, sí. Ves un interés compuesto, pero sí. Sí, sí. Perdés. La ponés en plazo fijo, perdés. Entonces, te sobran pesos. A la inmensa mayoría de los argentinos no les sobra un mango. Pero si te sobran pesos, tenés que ir al dólar. ¿Podés ir al dólar que se compra en el banco? No podés. No. Porque hay cepos, 200 dólares. No sé cuántas personas están habilitadas. Cada vez, viste. Tenés que ser empleado público, tenés que estar en un sindicato. Cada vez muy restrictivo es eso. Muy acomodado y ganar por lo menos dos palos por mes. Los autónomos, casi ninguno está habilitado. Yo he hablado con otros. Yo soy autónomo. Casi ninguno está habilitado a comprar el dólar. Yo no hice la prueba nunca. El dólar ahorro. Tiene que probarlo. El dólar ahorro. Sí podés comprar los dólares financieros. Pero los dólares financieros valen, bueno, 1.400, 1.500, depende de cuál. Porque han subido todos. Que son el contado con liquidación y el MEP. Es decir, a las pocas personas que les sobran pocos pesos, van al dólar. Esto me parece medio una cuestión hasta de sentido común. Antes de meterme en el caso de la Udelina, te quiero preguntar dos o tres cosas. Ah, hoy va a declarar Nicolás Carrizo. Es el jefe de la garrafa, el jefe de los copitos, ¿no? Sí. ¿Está bien? La semana pasada habíamos hablado con su abogado defensor. ¿Quién es el abogado defensor? Había desmentido categóricamente todas las acusaciones de Cristina Fernández de Kirchner. ¿Boneto o era? No. Pero había sido bonito o no. El abogado defensor es... Ay, qué laguna que tengo. Ya te digo. Bueno, hoy declara Nicolás Carrizo. Es el juicio oral que se sigue por el atentado. El intento de homicidio, muy nítido, contra la entonces vicepresidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner. Marano. Marano. Gastón Marano. Gastón Marano. Gastón Marano. Declará Nicolás Carrizo. Hoy, así que esto seguramente va a generar tensión. Yo no creo que declare Brenda Oliarte. Bueno, ya lo hizo Zabac Montiel. Falta Brenda Oliarte, que parece ser la ideóloga de todo esto, ¿no? Yo creo que por toda la información de haber entrevistado a varios de los protagonistas, yo creo que es la que le hizo el coco, la cabeza a Zabac Montiel. Puede ser. Puede ser. Bueno, eso parece... Yo vi chat, supongo que están en la causa, que tienen que ver con cuestiones casi personales, casi infantiles, pero en el que ella lo induce. Lo desafía. Lo desafía. Vos no sos un hombre, no sos un hombre en la cama, no sos capaz de esto, no sos capaz del otro, animate a esto. Lo desafía. Y se lo cuenta también a la expareja con la que hablamos hace algunos días atrás, que le decía, este no es capaz de hacerme mujer, de hacerme sentir mujer. O sea, lo humillaba. Lo humillaba por algunas cuestiones sexuales. Sí, sí. Y entonces, para demostrar su hombría y su odio hacia Cristina, hace lo que hace. El kirchnerismo que te dice es inverosímil, es imposible, acá hubo financiistas, hubo autores intelectuales, estuvo Milley, estuvo Macri, estuvo Bullrich, estuvo la CIA y estuvo la DEA. Sí, la sinergia internacional también. Y también. No hay nada en la casa. Nada de eso hay. No hay nada. No está ni Milman, no llegaron a Milman. Ni lo habrá tampoco, pero bueno. El kirchnerismo vive de fantasías a partir de un hecho real, ¿no? Hay un hecho real, no hay duda, que fue un atentado contra Cristina, esto no hay duda, es muy nítido. Condenable, por supuesto, pero la suerte de la conexión, bueno, el kirchnerismo como siempre trata de sacar ventaja de todo, trató de sacar ventaja de eso, que eso para esmerilar a Bullrich en la campaña electoral y después a Milley. Lo van a seguir haciendo en este juicio. Ah, lo van a seguir haciendo. No, no. Cuando declare Cristina. No, no, en este juicio, en este juicio y lo van a seguir haciendo otras tantas cosas. Y con el caso Logan también lo están tratando de hacer. Bueno, con el caso Logan también, no lo he escuchado. ¿Qué dicen? Desde algunos en redes sociales que se subieron a esta teoría conspirativa que es, es de mala persona, es de mala persona lo del hermano de Santiago Maldonado. A Logan lo tiene secuestrado y lo van a liberar Patricia Bullrich cuando les convenga a ellos. ¿Eso dijo Sergio Maldonado? Eso tuiteó y Patricia Bullrich le dijo, no vemos la justicia, vos no podés decir cualquier cosa. Eso dijo Sergio Maldonado. No se puede decir cualquier cosa, sí. Y el kirchnerismo, y muchos en el kirchnerismo, incluso algunos comunicadores se subieron a eso. Dijo, el perito de la familia Maldonado dijo que lamentablemente a su hermano lo desahogó, lo dijo el perito que puso a la familia. Bueno. Y el hermano sigue diciendo que lo mataron. Bueno, evidentemente sí. Evidentemente dice cualquier cosa. ¿Cómo vas a decir esa bestialidad? Lamentablemente, el dolor no te da impunidad. Y tampoco te convierte en un experto en seguridad, en absoluto. Pero ese Sergio Maldonado cobraba un montón de subsidios, ¿no? Todo el mundo compraba fotocopias, ¿te acordás o no? Bueno, sí, sí, sí. ¿Y eso no? Yo un segundo momento lo hablé con Garabano, si era o no así. Él explicaba técnicamente por qué cobraba lo que cobraba. La carátula tenía que cobrar, las víctimas tenían que cobrar, pero tenían que rendir cuenta de lo que cobraban. La carátula estuvo durante mucho tiempo de esa manera y ellos no querían que cambien la carátula. No, no, porque con esa carátula cobraban plata todos los meses en el Ministerio de Justicia. Pagaban distintos abogados que no eran abogados para defender o para patrocinarlos, sino casi para hacer un show mediático. Sí, para cuestionar el gobierno. Bueno, como se está viendo ahora en el caso Logan, hay show mediático de muchos abogados, ¿no? Yo, si vos sabés, tengo respeto con Fernando Burlando, debería bajar un poco Burlando también, ¿eh? Aún tenga razón, en muchas cosas, debería bajar un poco. Bueno, ¿porque es un abogado o es un investigador privado? No, pará. ¿O es policía? No me... A ver, está tan pisoteado este tema que no me parece burlando que haya sido parte del problema, ¿está bien? No, 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 él se sumó después y está bien. Está perfecto, la gente pedía por él también. No fue parte del problema, él no tuvo nada que ver con la falta de investigación, cómo se pisotearon las pruebas, así que no estoy por Dios cuestionando eso. Obvio. Digo que me parece que hay que aflojar un poco, no sé si la palabra es show, pero hay que bajar un poco lo decibel con algunos temas, me parece. Y porque se dicen muchas cosas que después se caen también. Ahora están peritando más vehículos, ¿viste? Sí, hoy lo hablábamos con Caraba y también este... Bueno, ya se me confunden los días con quien hablamos hoy, pero sí, encontraron dos toallitas de este tamaño, vamos a recortarlo, esto, esto, un centímetro por un centímetro, una cosita así, con supuestos manchas que sería sangre. Esto en el auto, en el auto de Millapi y Fierrito Ramírez. Sí. Y hay siete comunicaciones entre Caillaba y Pérez en el momento de la desaparición del niño. Pero hay trece entre Fierrito Ramírez y el tío Antonio, qué raro eso, ¿no? Benítez, Bernardino Benítez. ¿Qué está pasando ahora con el caso, con el caso Loan? Se están realizando peritajes sobre los vehículos de Millapi y Fierrito Ramírez. Ella era una repartidora de pan, una camioneta utilitaria que estaba estacionada en el campo. Esa camioneta está siendo peritada. Está siendo peritada la moto de Antonio Bernardino Benítez, el tío. El tío. Esto es lo que, esto es lo que sucede, esto es lo que sucede ahora. Ahora, está hablando Jorge Monti, que es el abogado de Ramírez y Millapi. Y yo, si me apresurás, me apresurás, se comienzan a conocer los entrecruzamientos de llamados. Sí, a partir de mañana. A partir de mañana se van a, no sé si van a dar a conocer, pero se van a abrir con precisión todos los teléfonos. A lo menos doce. Sí, son veinte los teléfonos. Uno quedó en corriente, que es el teléfono del comisario. El teléfono del comisario, justo que desencomete la verdad. Yo te digo algo, no está bueno politizar. Ahora, la política correntina, en algunas cosas, tienen que dar, tienen que mostrar gestos para que la gente no desconfíe de todo y de todos. No estoy diciendo, ni voy a decir, que el gobernador Valdés tiene algo que ver con esta situación. Bajo ningún punto de vista digo eso. Ahora, con esta aclaración, lo veo con mucha nitidez que el gobierno de la provincia de Corrientes aportó poco a la claridad del tema. No, se la quiso sacar de encima, con la pista Paraguay, primero, sacándola de la provincia. Y después con la mentira de Laudelina. Con la mentira de Laudelina yo creo que se apuraron, y mucho. A ver, pará. Yo cuando escuché el testimonio de Laudelina, y alguno me dirá, che, ¿qué tuiteaste? Tenía verosimilitud, y sigue teniendo verosimilitud muchas cosas. ¿Sabés cuando no la tiene? ¿Sabés cuando no tiene verosimilitud? Con algo fundamental. Olvídate de todos los peritajes. Laudelina está diciendo, olvídate de quien la vio, quien no la vio. Olvídate de todo eso. Olvídate de la frenada, el choque. Olvídate de eso, la mancha, la rueda. Sacá de eso, olvídate de eso. Acá hay un dato clave, clave. Laudelina está diciendo que hubo un homicidio culposo. Y hay dos personas que están en el centro de la escena, que son Pérez y Caillaba. ¿Está bien? El accidente de tránsito, a Caillaba la ponen en libertad automáticamente. Porque el que maneja es el marido. Y al marido, a Pérez, lo ponen una pena menor. Y ambas personas dicen, laudelina miente. Es como si el vecino de acá al lado... Si te quiere dar una mano y vos le decís, no, pará. No, gracias por todo. No, me estás mintiendo. La persona de acá al lado mata a un vecino. Los dos vecinos, uno mata al otro. Viene el vecino de enfrente y dice, chiche, mirá que no lo mató. Fue un accidente de tránsito. Y el tipo que está preso por el homicidio dice, no, no, está mintiendo el testigo. Con el accidente de tránsito se va libre. Y con el homicidio se come 25 años en prisión. ¿Se entiende esto a dónde voy? Yo, cada vez está más claro que todos los detenidos están ocultando algo. En algún punto, más menos otros, pero todos hay algo que están ocultando. Para mí hay dos detenidos que están ocultando algo. ¿El matrimonio? No. Para mí esto es muy personal. El tío, fierrito, probablemente mi yapi y la udelina. Te doy mi hipótesis. ¿Tenés un minuto? Te doy mi hipótesis o no. Pará, me voy a sacar el buzo, me molesta. Te quiero, porque estoy en trenca, te quiero dar mi hipótesis. Porque... La hipótesis que vas a plantearte la escucho. Me puedo confundir, me lo digo con recontra respeto y tomando datos de la realidad. ¿Quiénes se quedan solo con los nenes en el fondo del naranjal? La tía, la udelina. No, en el fondo del naranjal. Ah, el tío. Benítez. Antonio y fierrito. Sí. Está la foto. La udelina vuelve. En el naranjal se quedan solos dos hombres con los nenes, con el grupo de nenes. Es la última vez que se lo ve a Logan. Vuelven los nenes, menos Logan y el perro de Logan. ¿Está bien? Pedrito se llamó el perro. Antonio, que estaba solo con Logan y con los nenes, llama a su esposa, la udelina. Le dice, che, se perdió. Se da cuenta muy rápido que se perdió. Porque pasan solo media hora, menos de media hora. Que rápido lo da por perdido. La llama la udelina. Vuelve Antonio, sin Logan, se sube a la moto y se va al pueblo. Y Logan habla, perdón, y Antonio habla 13 veces por teléfono con fierrito Ramírez, que también había estado en el naranjal con Logan. Y después la udelina miente sobre lo que sucedió en el hecho, tratando de hacer pasar todo por un accidente de tránsito, en el cual su marido no figura en ningún lado. No. Su marido, ¿le habrá hecho algo a la criaturita? En el fondo del naranjal, en complicidad con fierrito Ramírez. Hablaron 13 veces a posteriori del hecho. Y la udelina miente de una manera muy nítida. Y las personas que son favorecidas por la mentira, en vez de decir, tiene razón, dicen, mienten. ¿No será que la lupa debe posarse sobre Antonio Ramírez y lo que pasó en el naranjal, si es que pasó algo con Loan? ¿No será eso? La verdad que no lo sé. Pero es la hipótesis que a mí más me cierra. Me puedo confundir. Me puedo confundir. Yo te digo algo, yo no voy a decir ninguna hipótesis, porque en un momento estuve más cercano a la hipótesis de la udelina y como nunca me cerró en absoluto lo de la trata. A mí tampoco, no me cierra. No me cierra lo de la trata en absoluto. Creo que todos los que están ahí son responsables de lo que pasó. Algunos más, otros menos. Algo pasó ahí y todos han mentido. Todos han mentido. Incluso hay cosas que no me cierran del papá. Y lo hablé con Burlando al respecto. Y creo que tuvo algunas dudas al respecto y después las fue clarificando. Son situaciones muy extrañas. Y el pasado de los protagonistas hay que analizarlo e investigarlo seriamente. El pasado de los protagonistas. ¿Tuvieron hechos policiales anteriores? Antonio. ¿Tuvieron algún deseo oculto que se expresa en redes sociales con niños que no son sus hijos? Se fotografía mucho con niños algunos de ellos. ¿Por qué Antonio es el único de todo lo detenido que es sometido a un estudio genital? ¿Y en qué quedó eso? Bueno, está en el expediente. Bueno, y el comisario tenía un hecho de estas características también. Una denuncia en la que la denunciante termina muriendo. En otro pueblo de Corrientes. Que por eso lo trasladan aquí. ¿Por qué se comprometería el comisario con un malandra de cuarta sin poder ni peso en el pueblo? Es todo... Hay cosas... Todas las hipótesis tienen algo de verosímil y todas en algún punto se caen en algo. Es verdad. Es verdad. ¿Por qué se la jugaría así el comisario? ¿Por qué? Por dos roñosos, digamos. ¿Por dos roñosos? ¿Por qué? Por dos roñosos. Lo digo con respeto, con respeto, ¿no? Porque, ¿qué? Antonio le paga al comisario para que... Che, cubrime que yo te doy guita. Estamos hablando de la desaparición de un nene. No, no, pero vamos a suponer que el comisario se involucra para dar una cobertura al tema porque Antonio, los dos son compañeros de lumpenaje y de amponaje. Salen a chorear juntos. Entonces le dicen, che, cubrime que matamos a un pibe. Es rarísimo. Y el comisario, ¿por qué habría de hacerlo? Es rarísimo. Pero pará, ¿por qué habría de hacerlo? No hay beneficio para él. Es todo pérdida. Es todo pérdida. ¿Por qué se calla la boca durante 20 días? Ni siquiera plata. Porque si esta gente no tiene... Este Antonio no tiene un mango. Ni laburo tiene. Es un ladrón de vacas. Lo dice la misma familia que era un ladrón de vacas. No tiene nada. Hay hipótesis muy macabras, muy siniestras, que tampoco hay que descartarlas porque eso fue el caso Ramoncito, que tardaron meses en resolverlo. Y que hay alguno de los abogados que defendió a alguno de los condenados en el caso Ramoncito que están en esta causa. Mira. 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 Visito, querido. Chau, Esteban. Nos vemos la noche. Nos seguimos. Chau, chau. Chau, chau. Chau, chau.